Hola que tal gente de YouTube, hoy salieron los nuevos jugadores de estrellas Futuro Stars Salieron jugadores bastante tochos, salió Diego Lainez por ahí, incluso en objetivos tenemos a un Reynier Que está bastante top honestamente, el de 87 obviamente, pero pues te puedes sacar varias versiones Es como el de Odergar que salió que es progresivo, ya tenemos también el nuevo progreso de temporada Que pues tiene jugadores interesantes porque en el nivel 15 encontramos este Luka Ballsmith Que no está mal, pero para mí este Sensei es muy bueno porque en la LDB falta un central Entonces por ahí este puede venir bien Y también al nivel 30 tenemos a un par de jugadores interesantes que es este Janus Aich Y el de Siglio, que de Siglio no hay tantos laterales más que cuadrado en la serie A Y cuadrado es muy ofensivo, y Janus Aich tampoco hay tanto extremo derecho más que Porto Y este Sensei no está mal, pero por el City Sancoman que salió hace mucho transferible, pues está mejor Vamos a abrir el día de hoy 10 Player Picks y estos dos sobres que tengo aquí de jugadores Así que esperamos toque algo, quiero que me toque un futuro Stars, lo que yo quisiera Así que vamos a abrirlos, voy a empezar de atrás para adelante saltándome uno y uno Bueno, no empezamos mal Axel Bitzel, no está mal Vamos a abrirlos todos del tirón ya ¡Oh! ¡Doble! ¡Oh! Doble caminante en el segundo Player Pick ya Empezamos calientitos, eh, doble caminante, eso ya es interesante Por lo menos para sacarme un ícono por ahí Craftearme lo seco, creo que vale más monedas, lo voy a agarrar porque es más fácil de linkear Vamos a seguir ¡Garbajal! Tres, dos caminantes van, eh, y un No está mal De momento no está mal So, uf, parejo Salen bastantes medias, están bastante chetadas estos Player Picks Suelo hacerme bastantes cuando hay Coma, no está mal Está saliendo bastante bien, eh, pero de momento nada especial Coque, bien, bien No está mal este Coque, tiene link con el parejo que agarré y con Carvajal Ah, y este se está un poco más de fe Vamos a agarrar a Duván Zapata Quedan 12 y no ha salido Por lo menos un Diego Lainez, por favor Por lo menos Guerreiro, Guerreiro Está hiper bien lo que salió porque para lo que investigué fueron como 10.000 monedas La mayoría de jugadores tenían el club O sea, estas medias, brutal, ¿no? Pero vamos a ver Uy, monuchi, pero uf Es que está muy bien, pero a la vez Uy, no salió nada, nada super tocho Pero está muy bien, o sea, de todas maneras Pero igual no salió nada tocho, así que Ah, me queda el sabor de boca Voy a abrir estos dos sobres y voy a traer otros 5 Player Picks más, ¿no? Vamos a abrir estos dos sobres Y voy a traer otros 5 Player Picks más Para, para ver si toca algo Para poner un poco más a la suerte, ¿no? Porque quiero de verdad que me toque un Future Star Quiero ver esta cartita Ojito, estos son intransferibles, ¿eh? Son intransferibles Así que si me toca aquí un Diego Lainez Un Rich James que salió de MSD ya Que honestamente yo veo mejor al de Laterale Y también al Giovanni Reina Veo mejor al MSO, ¿eh? Uf, es panelito ¿Quién es este? ¡Oh, Mertens! Soy de 85 Las medias están en HD Me podría sacar un ícono por ahí, ¿eh? O al Curtis Jones Que también salieron objetivos Que no lo mencioné Pero salió un Curtis Jones por ahí Que yo me recomiendo al Curtis Jones de MC Voy a ir a los objetivos de una vez Para mostrárselos Y ahorita pauso Hago los Player Picks Y volvemos, ¿no? Salió, aquí está Salió este Curtis Jones En Player Pick Yo, ojito que no carga Yo recomiendo al de MC Porque el de El MI realmente No es mala carta Pero hay mejores opciones Y el de MC lo veo bastante completo Y salió este Iker Gundogan Que va al 50 mil monas Y se lo veo bastante bien, ¿eh? Para gente que usa Premier Yo no uso Premier Pero si usa Premier Lo veo bastante, bastante bien Yo se lo recomendaría Así que bueno, gente Vamos a abrir Hacer unos Player Picks más Y volvemos Bueno, gente Ya tenemos aquí 5 mejoras más Ahora sí son las últimas Vamos a abrirlas Voy a empezar por el medio Después laterales A ver qué nos toca Uf, de Gea Otro caminante Y los caminantes los regalan Pero Quiero un Futuro Star Unif por lo menos Que esté chetado ¡Oh, Diego Dalot! ¡Diego Dalot! ¡Diego Dalot! Se viene la review De Diego Dalot Aunque seguramente Jandanovic sea mejor Pero yo quiero este Diego Dalot Lo quería Aparte Ojito Tengo yo a Cristiano Ronaldo Banda derecha Ahí Perfect link Voy a probar este Dalot, ¿eh? Se va a venir la review En H este Dalot Que posiblemente Cuando vean este video Todavía no le subo A la review también De Varanif Que lo tengo por ahí Ya, ya grabé Ya, ya Aquí Richarlison Dame Richarlison Está bien Está bien Aquí lo que sea Lo mandamos al club Ya me tocó Mi Futuro Star Uff Enciame Este parece todo De todo en el ritmo Y todo Y el último Bernardo Silva Para despedir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Bueno, gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los comentarios Para estar saliendo más videos No olviden Se denme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Dejen su like Por favor Suscríbanse Y compartan estos videos Para que les llegue a más gente Y hasta la próxima ¡Gracias!